Hola a todos, de nuevo bienvenidos a Alodoc, el espacio que hemos destinado para hablar de salud y de bienestar. Además, es martes de salud oral. ¿Por qué duelen los dientes? ¿Por qué sangran las encías? ¿Qué es sensibilidad dental? Todos estos temas que son motivo de consulta los hablaremos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Y para hablar de esos motivos de consulta tan frecuentes por todos, invitamos a un especialista en el tema. Él es el odontólogo Juan Fernando Alboleda, de nuevo con nosotros. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diana. Adelante, este es su sofá. Bienvenido a Alodoc. Bueno, doctor, díganos cuáles son esos principales motivos de consulta que a diario le toca vivir. Claro, Diana. Normalmente el primer motivo de consulta de un paciente en odontología es el dolor. No lo hemos podido cambiar. Es difícil. Es difícil porque se han hecho ingentes esfuerzos a través de la historia para fortalecer la prevención, la promoción y la prevención. Pero sigue siendo nuestra primera causa de consulta, el dolor, la molestia. Debería de ser al revés. El paciente debería de ir a hacerse el mantenimiento, debería de ir a hacerse pronto algo para mejorar algo de la boca, de su sonrisa, de su expresión facial a través de la odontología, antes que esperar a que le duelan los dientes. Exactamente. Sin embargo, no lo hacemos, doctor. Esperamos hasta el último momento hasta que efectivamente nos duela. Los dientes duelen por muchas causas. Hablemos un poquito de eso. Bueno, sí, los dientes duelen, duelen mucho. Realmente un diente cuando duele es porque tiene algún tipo de enfermedad. Los dientes duelen de diversas maneras o por diferentes causas. La caries, por ejemplo, es una enfermedad producida o medida por bacterias que hace que destruye el diente. Primero el esmalte dental, después llega la dentina y después ataca la parte de lo que llamamos coloquialmente hablando el nervio del diente o la pulpa dental, como decimos nosotros. Y es cuando duele. Un diente duele porque la pulpa o el nervio del diente se inflama o se infecta y comienza a enviar esa información de dolor al cerebro. También puede doler por trauma. Obviamente un diente puede tener un trauma, un accidente, un golpe, etcétera, una luxación por algún tipo de accidente que pueda sufrir el diente. El diente puede salirse de su posición o puede sufrir un golpe que lo fracture y puede doler por esto. También duelen por enfermedad. En la enfermedad periodontal hace que hay más que el diente, duele la parte de soporte del diente. O sea, todo lo que es encía, ligamento periodontal y hueso se infectan, se enferman, se inflaman y produce dolor. Dolor, la movilidad del diente también es consecuencia de la enfermedad periodontal. Los dientes se aflojan, comienzan a tener movilidad aumentado, comienzan a desplazarse de sus lugares naturales. Puede doler también por otros tipos de trauma, por ejemplo, el bruxismo, la atrición o el apretamiento de dientes durante la noche o durante el día. Inclusive nosotros podemos tener dolor en los dientes por sobrecarga. La sobrecarga de la mordida o la oclusión puede hacer doler los dientes también. Uno a veces encuentra en los pacientes, le dicen a uno que después de despertarse por la mañana siente la boca sobrecargada, como que le duelen los músculos de la cara y siente los dientes como encalambrados, le dicen a uno, como si tuvieran algún tipo de molestia dolorosa. Básicamente son esas las causas de dolor dental. Doctor, ¿y el estrés? ¿Qué papel juega ahí? Porque también entonces podría desencadenar en un dolor de dientes. Nuestros tiempos modernos. El estrés desencadena una cosa que se llama parafunción, la función exagerada del sistema masticatorio. Produce bruxismo, apretamiento nocturno, desgaste dental y por lo que acabo de decir, pues puede derivar en dolor dental. El estrés produce muchas manifestaciones de tipo oral. Usted que a diario está en su consultorio recibiendo pacientes de todas las edades, de todos los tipos. ¿Ha sido constante la consulta en estos días, por lo menos estos últimos meses? Por pandemia. A raíz de lo que está sucediendo por pandemia. Del estrés, sí, ha aumentado, realmente ha aumentado un poco. No ha sido mucho realmente el aumento, pero sí se ha notado que hay más consulta por, no tanto por el bruxismo y aquello, sino porque durante el tiempo de pandemia hubo mucho tiempo en el que los pacientes no consultaron y tuvieron pequeños accidentes. Entonces, ve uno que ahora que pueden ir a consultar, se manifiestan mucho con, por ejemplo, se les cayó una calza, se les cayó una resina, se despicaron o se fracturaron un bordecito incisal de uno de los dientes de adelante. Obviamente, el bruxismo también produce la fractura dental y la fractura de restauraciones, las calzas que llamamos. Entonces, eso hace que últimamente la consulta para arreglar esos pequeños daños que se han ido produciendo aumentó un poco, realmente. Claro que sí, porque fueron varios meses, pues, en los que estuvimos encerrados o, digamos, por miedo también apenas la gente está comenzando a soltar. Sin embargo, pues, hay que recordarles que las garantías de bioseguridad están dadas para poder visitar estos lugares con toda la tranquilidad y hacerse esa revisión periódica que usted, que es odontólogo, que nos recomienda cada cuánto hacer esta consulta preventiva. Preventiva cada seis meses o cada año, dependiendo de las condiciones específicas del paciente. Si el paciente es una persona sana, que tiene sus dientes naturales en unas condiciones normales, no importa la edad, hay gente muy mayor que tiene todos sus dientes en boca, puede ser cada año. Pero si el paciente es un paciente que pronto tiene tratamientos como prótesis dental, coronas, como prótesis removibles, prótesis de otros tipos, como implantes, etcétera, se recomienda que se haga una visita de revisión o de mantenimiento cada seis meses. Porque este tipo de aparatos, por su condición de artificialidad, sufren un cambio más grande en deterioro que los dientes naturales. Y si el paciente es juicioso con su mantenimiento, realmente ese tipo de aparatología o ese tipo de tratamientos prótesicos le van a durar mucho más tiempo. Bueno, doctor, ¿qué le parece si revisamos las causas de por qué sangran las encías? Que también puede ser un motivo de consulta frecuente. Sí. Nos puede suceder a diario, incluso si tenemos alguna inflamación, pues vamos a ver a qué se debe y vamos a revisar. Este cuadrito que hemos preparado en Alodoc para hoy, acumulación de placa y sarro en la unión entre este tejido y los dientes. Definitivamente, ¿por qué nos lavamos mal, doctor? Sí, a ver, la acumulación de placa es básicamente la deficiencia o la falta del cepillado dental, el cepillado bien hecho y la seda dental. Cepillarse los dientes realmente es no solamente barrer con la placa dental, sino desorganizar toda esa cantidad de material bacteriano para evitar la organización de la colonia bacteriana y que comience a producir el daño. Eso produce gingivitis o la inflamación de las encías, que es la primera etapa de la enfermedad periodontal. Y obviamente la gingivitis puede sangrar y puede sangrar por estímulos muy leves. Y les voy a hacer una anotación especial. Los pacientes que usan la seda dental de vez en cuando, porque se les atravesó por ahí un resto alimenticio, una comidita o cualquier cosita, se dan cuenta de que si pasaron muchos días sin usar la seda dental, la pasan en los dientes. Después de que la pasan, sienten que sangran y sienten que la seda queda como aporreada, como inflamada. Entonces les da miedo volverla a usar inmediatamente. Entonces dejan pasar otro montón de días sin usar la seda dental y vuelve y se inflama la encía. La seda dental hay que usarla todos los días. Así hay inflamación y así hay desangrado. Claro que sí, vas a sangrar 5, 6, 7 días, pero si la encía, si no hay ninguna enfermedad de base, la encía debe sanar y deja de sangrar. O sea que la seda dental hay que usarla todos los días. Perfecto, muy bien doctor, muy claro. ¿Cepillarse los dientes con mucha fuerza o hacer mal uso del hilo dental, como usted nos lo acaba de contar? ¿Cepillarse duro también puede incidir en que, digamos, lastimemos un poco las encías? El cepillo de dientes es una herramienta de higiene oral, pero mal utilizado es contraproducente. Los cepillos de cerdas muy duras normalmente lo que hacen es que aporrean la encía, producen un trauma gingival por abrasión. Esa encía va a entrar en un proceso de no de sanarse o desinflamarse, sino que se va a aliviar o a sanar el trauma que se le acaba de producir. Y durante esos procesos de herida, cicatrización, herida, cicatrización, lo que vamos a tener es una retracción de la encía. Los tejidos, normalmente los tejidos de cualquier parte del cuerpo después de sufrir un trauma y cicatrizar se contraen. A la encía le pasa lo mismo y con el tiempo podemos destapar los cuellos de los dientes, producir sensibilidad dental y, obviamente, alteraciones estéticas que a los pacientes no les van a gustar. Bueno, doctor, otra causa del sangrado de la encía puede ser la falta de vitamina K. ¿Esto es cierto? Bueno, la vitamina K actúa en la parte de la coagulación. La vitamina K realmente produce, mantiene bajo el equilibrio normal la parte de coagulación y si hay deficiencia de vitamina K, pues puede haber más propensión a tener hemorragias por traumas leves. Por ejemplo, pacientes que se pegan un golpe o algo y comienzan a sangrar mucho o se cortan de manera casual en la casa haciendo algo en la cocina y sangran más de la cuenta. Porque la vitamina K, la deficiencia de la vitamina K hace que haya más sensibilidad al sangrado, más, ¿cómo se dice? Bueno, sí. Sí, más vulnerabilidad. Sí, el paciente sangra más. Está más susceptible. Exacto, hay más susceptibilidad al sangrado. Entonces, si tenemos un trauma leves sobre la encía y tenemos disminución de la vitamina K, pues tenemos alterado todo este sistema y podemos sangrar más fácilmente. Muy bien, doctor. Alteraciones hormonales, por ejemplo, durante el embarazo y la menopausia. El embarazo produce una gingivitis de tipo gestacional, se llama. La paciente embarazada normalmente produce más tejido vascular, entonces puede ser susceptible de sangrado más fácilmente. Entonces, mucha atención, mucha alerta. Entonces, con mayor razón, prevención y revisiones. Sí, claro que sí. Bueno, doctor, lo invito a una pausa cortica, pero ya regresamos a LODOC porque estamos hablando de salud oral y los motivos de consulta. Ya volvemos. Regresamos a LODOC. Estamos hablando de salud oral porque hoy es martes. Recuerden que este día especialmente lo elegimos para hablar de estos temas. Estamos hablando de motivos de consulta, ya hemos mencionado varios. Sin embargo, hay otro también que es muy usual y es la sensibilidad dental. ¿Esto qué significa, doctor? La sensibilidad dental. El diente tiene un sistema nervioso diseñado para detectar dolor y el dolor en mayor o menor cantidad. Eso se llama sensibilidad. El diente no siente calor ni frío, siente dolor. Pero la sensibilidad dental es esa cantidad de sensibilidad aumentada que ya hace que el paciente manifieste una incomodidad. Tanto con lo caliente como con lo frío. Puede ser cuando es caliente realmente hay que sospechar otras cosas, pero el paciente manifiesta sensibilidad o hipersensibilidad dental con las cosas frías, a veces con las cosas ácidas. Pero la hipersensibilidad dental, la sensibilidad dental es normal, uno siente, ¿sí? Pero cuando hay más sensibilidad dental o hay hipersensibilidad es cuando el paciente manifiesta que ya tomarse un vaso de agua a una temperatura moderada ya le duele. Comerse un helado o morder de pronto un limón que normalmente no tiene sensibilidad en los dientes le duele demasiado. Ya hay que consultar, realmente algo está pasando. Bueno, pero ¿cómo se trata? ¿Sólo con una simple crema como las que encontramos en el mercado especiales para ese tema? Bueno, las cremas dentales para dientes sensibles han avanzado mucho tecnológicamente y son muy buenas hoy en día. Producen un alivio muy rápido, muy inmediato y duradero de la sensibilidad dental. Pero hay ciertos tipos de sensibilidad dental que requieren otro tipo de tratamiento más radical. En algunas ocasiones con solamente restaurar el diente en la parte donde está sensible o expuesta, ¿sí? La parte sensible del diente hasta llegar al tratamiento de conducto o la endodoncia o la eliminación del tejido nervioso, el tejido pulpar del diente. Eso ya es más radical, pero hay ocasiones en las que se debe de hacer. Bueno, doctor, lo invito a que contestemos estas inquietudes de los televidentes. Adelante, escuchamos. Mi nombre es Oscar Román. Quiero saber por qué sangra las encías cuando sanan los dientes. Bueno, ya lo hemos mencionado. Claro. ¿Por qué sangra, doctor? Brevemente para recordarle a ti. La gingivitis por disminución de la higiene oral. Se produce una inflamación en la encía y la encía puede sangrar bajo estímulos muy sencillos, como cepillarse los dientes o pasárselas a la sedental. Muy bien, vamos con otra pregunta que nos enviaron. Adelante. Mi nombre es Héctor Gallego. Si se me cae un diente, ¿me lo pueden pegar o hay que hacerlo de nuevo? No es el favor. Gracias por esa pregunta. Cuando perdemos un diente, ¿qué hacemos, doctor? ¿Se puede recuperar? Bueno, el diente sí se pierde por enfermedad periodontal, no. Realmente se puede reemplazar por una prótesis de tipo removible o fija, sea un implante o sea algún tipo de aparato que se pueda remover y produzca el reemplazo del diente. Pero hay algunas pérdidas dentales por trauma. Por ejemplo, un niño que se cae y se le sale un diente de la boca, el diente relativamente intacto, se puede reposicionar. Y dependiendo del tiempo que pase, menos, inferior a dos horas, casi siempre se logra el reposicionamiento exitoso del diente y le puede durar toda su vida. Bueno, doctor, consejos, recomendaciones para hacer entonces que la salud oral se nos convierta en un hábito, que sea algo que podamos prevenir. Debemos estar atentos a las siguientes recomendaciones o consejos. El ser humano es un individuo de hábitos. Nosotros desarrollamos hábitos durante nuestra vida cotidiana. La higiene oral es otro hábito, es otro hábito que nosotros no podemos evadir. Nosotros nos debemos de lavar los dientes tres veces al día, usar la seda dental por lo menos una vez al día, bien usada, y mantener una visita regular a nuestro odontólogo y no esperar a que nos duela, definitivamente. El consejo más importante, no esperar a que nos duela. Sí, señora. Doctor, gracias por su compañía, por todo lo que nos enseña cada que viene a este espacio que está abierto para ustedes, para que nos enseñen mucho acerca de salud oral, porque es realmente importante tener estos cuidados, tener esta prevención, no esperar a que nos duela. La salud oral es tan importante, es nuestra carta de presentación, de nuestra sonrisa, es nuestra boca, es lo que todos miran cuando estamos hablando, es digamos que una parte muy importante de nuestro cuerpo que debemos mantener al día. Por eso está con nosotros Heidi Sánchez, representante de Marca Odontos, especialista en este tema de salud oral. Qué rico tenerla aquí otra vez, Heidi. Hola, Diana, ¿cómo estás? Teleodiente, muy buenas tardes. Feliz, feliz de compartir este espacio, y tú lo dijiste, es un espacio para poder compartir información y que ustedes estén orientados y sepan por qué es tan importante el cuidado de la salud oral, Diana. Es demasiado importante y no esperar el dolor, no esperar la fractura, no esperar el sangrado, todos estos motivos que hablamos hoy de consulta, no, acudir preventivamente. Diana, y es que el llamado a los televidentes hoy es pacientes, si usted no saca tiempo para su bienestar, va a tener que sacar tiempo para tratar la enfermedad. Entonces, está en sus manos la prevención, y es lo que decía el doctor, la clave de todo está en prevenir. Hay muchos mitos, Diana, con respecto a la odontología, que es dolorosa, que es costosa, que cambió mucho cuando me hago los tratamientos, y como su nombre lo indica, son mitos. Esto cambió en totalidad, y es importante que ustedes, pacientes, lo tengan presente. La odontología no duele. Tuvo su época crítica, digámoslo así. Claro, pero hace muchos años todo esto ya ha cambiado. La de los abuelitos, sí te tocaban las historias, que cuando iban se sacaban las piezas dentales, que ya no había forma de restablecer esta pieza dental, y todas eran extracciones y extracciones. Hoy en día, no. Hoy en día, la clave es la prevención, y lo que buscamos en la odontología, en especial en odontos, es conservar todas las piezas dentales de los pacientes. Te voy a contar el caso, mira, nos llegó un paciente, los pacientes llegan muy emocionados, con ganas de ver sus dientes muy bonitos. Pero llegan mal orientados, entonces nos llegó un paciente que había perdido toda la parte superior de Ana, y en la parte inferior tenía ocho piezas dentales sanas, en buen estado. Feitas, pero estaban sanas. Y el paciente llegó que se le sacábamos los dientes. Pacientes, no hagan eso, por favor, en ningún lado. Los dientes se pueden restaurar. Este paciente quedó feliz con la orientación que se le dio, porque finalmente lo que hicimos fue hacer una prótesis total superior, hicimos unos implantes abajo, y logramos reposicionar todos esos dientes que estaban como en mal estado, con carillas, con resina, y quedó súper contento. Esto a futuro al paciente le va a permitir conservar el hueso y su salud oral va a permanecer, o sea, va a estar mucho más estable. Entonces, dejen de los afanes o de estar mal orientados, porque el señor Google sí es el sensei, que nos enseña muchas cosas, pero a veces ese sensei tiene información que no es. Entonces, antes de tomar una decisión, consulte con expertos en salud, en especial si hablamos de salud oral. Una línea única de Odontos, 444-0062, los va a comunicar con 7 sedes. 40 profesionales listos para atender dudas, preguntas, inquietudes. Por favor, estamos para servirles. En Odontos tenemos 26 años de trayectoria, más de 30 mil pacientes. Notan la garantía para entregar tratamientos felices, que los pacientes se sientan tranquilos. Y tú lo dijiste ahorita, cuando hacías la introducción, la tranquilidad de hablar, comer y sonreír, de verdad que no tiene precio, Diana. En nuestra carta de presentación, y por eso hay que hacerlo a tiempo, también nos contaba el doctor que durante estos meses de pandemia, que muchas personas dejaron de visitar los odontólogos y dejaron de revisarse, pues encontraron ya problemas mayores, se les agudiza. Y es que la molestia, los pacientes empiezan, es que tengo como una molestia, es que tengo como un dolor, como que no sé dónde es. Y no le ponen atención a esta pequeña molestia y se le vuelve un complique. Entonces ahí nos vamos de, se vuelve una caries complicada, nos vamos de endodoncia, de repente no se puede hacer la endodoncia, toca hacer la extracción del diente, después de que sea una extracción es muy importante reemplazar ese diente. Entonces, pacientes, por favor, no esperen más. Y por desconocimiento, dejen de pensar que la odontología o es costosa o no es para usted. Tenemos imágenes muy especiales que espero que alcancemos a ponerlas, Diana, de antes y después. Tratamientos que le dijeron sí a una salud oral adecuada. ¿Le va a doler hacerse un tratamiento? No, mi señora, no, mi señor, no le va a doler. ¿Le va a costar? Para usted que es costoso tener la tranquilidad de hablar, comer, sonreír, poder hacer videollamadas. Ahorita en pandemia nos decían los pacientes que hasta para hacer la videollamada con los hijos se ponían el tapabocas porque les daba pena. Por favor, que no les pasen eso. No más excusas. Hay alternativas, hay tratamientos súper amigables, súper bonitos. El cambio va a ser radical. Y que no le pase lo que nos dicen los pacientes cuando nos ven en los pasillos. Ay, yo, ¿por qué yo la venía escuchando y como que no la... ¿Por qué no vine antes? No se atrevieron, claro. ¿Por qué no venía antes? 4-4-4-0-0-6-2 es nuestra línea de orientación telefónica. 4-4-4-0-0-6-2. Pacientes en odontos somos profesionales de la salud oral. Pero más que eso, somos personas trabajando para personas. Denos la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través del cambio de la sonrisa. Sí, a una segunda oportunidad, lo decíamos, Diana. Segunda oportunidad, además, no hay excusa. Hay muchas sedes donde pueden ser atendidos. Cuéntenos que están en toda la ciudad. Estamos ubicados estratégicamente. Siempre hay una sede cerca a usted. A menos de 15 minutos, pacientes. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello. Nuestra nueva sede de Itagüí. 7 sedes, 40 profesionales. O sea, no hay excusas que le va a doler, no le va a doler. Que me va a salir costoso, créanme, que hay tratamientos a su alcance. Que otra de las... Dice, me voy a ver diferente. Claro que se va a ver diferente. Para mejorar. No solamente se va a ver diferente, se va a sentir diferente. Y se lo garantizo. Vea, mejor dicho, me llaman aquí, le dicen a Diana, si usted su vida no cambia con el tratamiento que se va a realizar en odontos. Además que en odontos ofrecemos oportunidades para que los pacientes puedan hacer el tratamiento, Diana. Por ejemplo, como el tema es de prevención, si usted va con esa persona especial, con la mamá o con el amigo, si va a hacerse la limpieza, se hacen las dos limpiezas y pagan una limpieza. O sea, prevención a un precio súper cómodo. Si usted es un paciente que necesita rehabilitar con prótesis dentales, necesita las dos prótesis, paga una sola prótesis. Y si es un paciente que tiene dientes naturales, que necesita una prótesis flexible, tiene un 25% de descuento. Entonces, no más miedos, no más penas. Llámenos ya, 444-0062, 444-0062, odontos, sobre todo humano, Diana. Excelente la información, Heidi. Gracias por acompañarnos, por estos consejos, por estas oportunidades. Ustedes, si ya nos escucharon, hagan esa llamada, atrévanse. Ya la odontología no duele, ya es amigable, ya está cerca, no hay excusas. Gracias, Heidi. Sin excusas. A ustedes mil gracias por la invitación. Feliz tarde. A ustedes también por acompañarnos, gracias. Recuerden que ustedes pueden escuchar a Lodoc de lunes a viernes, incluso los sábados, a las 9 de la mañana en telemedellin.tv slash radio. Escríbanos a lodoc arroba telemedellin.tv y nos sugiere temas. ¿Qué le gustaría que habláramos en Alodoc? Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!